A día de hoy no tenemos ninguna señal de debilidad de nuestro IBEX 35. De hecho, la tendencia sigue siendo alcista cualquiera que sea el espacio temporal en el que nos fijemos. Ahora bien, creo que no está de más ser prudente, al menos en el corto plazo. Y es que durante el último mes, nuestro selectivo se ha revalorizado casi un 10%, dejando numerosos huecos alcistas por el camino. Y a día de hoy no ha rellenado ni siquiera parcialmente ninguno de ellos. Subir dejando tantos huecos no es malo en el sentido de que denota fortaleza, pero lo normal, lo sano, sería que al menos alguno de ellos se rellenara o se cerrara. Quiero decir con ello que no pasaría nada porque nuestro IBEX 35 decidiera rellenar el hueco alcista de ayer, en los 11.112 puntos, o incluso profundizar algo más en las caídas. Resumiendo, la tendencia es y seguirá siendo alcista, pero agradecería una pequeña pausa en el camino. Gracias. 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 Gracias.